Hola gente, ¿cómo estáis? Como veis, hoy me toca hacer presentación improvisada desde el coche porque estoy resolviendo ciertos trámites burocráticos que me impiden acercarme al estudio pero no quiero retrasar mucho la salida de este vídeo y bueno, ya sabéis cómo es la burocracia en España que te absorbe una enorme cantidad de tiempo y quería presentaros una entrevista que le hemos hecho a un gran concept artist que es Adolfo Navarro y que además es un buen amigo de esta casa y con el que vamos a contar, espero, muchísimas veces. Le he preguntado algunas de las cosas que en general os suelen provocar más dudas y bueno, espero que esta entrevista que hemos hecho que dura aproximadamente una hora, os guste. Ya sabéis, es un formato podcast en el que tenemos una charla muy interesante, haceros con un café, con unas palomitas, con un chuletón de cordero o lo que queráis cualquier cosa que os apetezca y escuchadlo porque de verdad no tiene desperdicio. Bueno, antes de empezar el vídeo dejadme que os avise de que nuestro nuevo curso de paisaje urbano con acuarela está ya a la venta y que hasta el domingo 7 de noviembre de 2021, para los que veáis el vídeo después de que se haya pasado la fecha tenéis un 50% de descuento hasta las 12 de la noche, hora española. Así que daos presa. Bueno, pues nada, aquí estamos con Adolfo. ¿Qué tal, compi? Buenas tardes. Muy bien, pues aquí estoy a charrar un ratillo. Ahí en el... veo que estás en el curro. Sí, curro barra casa, sí, barra zona de ocio, barra... intento comer fuera, va, para que no se convierta en todo. Intento comer en el salón o eso, pero sí, sí. Esas cosas que nos pasan a los freelance, ¿no? Que tenemos que separar, que no separamos, mejor dicho, vida profesional de personal. Y mira, esa es una de las cosas que me gustaría hablar contigo, porque tú ya tienes cuántos años de experiencia en el mundo concept? Que serán 12, 13, igual. Por ahí andaré. Tú eres pionero, se puede decir, ¿no? En España, los primeritos que empezaron a hacer concept para, sobre todo, videojuegos. Sobre todo videojuegos y luego con los años he ido haciendo juegos de mesa también. Y cine y demás, pero lo que más videojuegos... Claro, o sea, yo soy de los que más experiencia tienen, porque esto es tan joven que como mucho tendrá alguien... No sé, a lo mejor, ¿eh? Me lo invento. Tres años, ¿no? Más que yo de experiencia o algo así. Claro. Sí, sí, claro. Pues nada... Experiencia por viejo, sí. Sí, bueno, en eso no nos vamos a meter. Que luego van los comentarios. Pues tú has trabajado mucho de freelance y en algún momento has trabajado también con contrato. Últimamente en el canal, tío, todo el mundo, creo que por la situación que estamos, así en España, Europa en general, todo el mundo me está preguntando, pero ¿no contrata ninguna empresa? ¿No puedo ser ilustrador con contrato? Y está la gente un poco obsesionada con eso, ¿no? Con el rollo de evitar ser freelance y tal. ¿Hay trabajo por contrato? ¿El mito existe? Para ilustrador menos, creo yo. Sí, bastante. Porque el ilustrador es un curro más... En general, creo yo, ahora de todo, pero yo creo que es un curro más esporádico o temporal. Quiero decir, si necesitan un ilustrador es para ilustrar algo que ya está hecho, o sea, y lo quieren en un periodo de tiempo concreto del desarrollo de algo. Es más difícil que te contraten de ilustrador. De concept, yo creo que es más fácil, porque son desarrollos más largos. O sea, pongamos, por ejemplo, un ejemplo para que se haga un poco la idea de la gente que no sepa de qué va, en un proyecto de un videojuego, si hubieran ilustradores y concept, el ilustrador iba a entrar a hacer la portada, que ya ni hay portadas, pero sí que hay, ¿no? Para la sector, pero entraría para currar en eso, quizás algo de marketing y tema de interface o pantallas de carga, o algo que implique ilustración. Pero concept está en el 80% del desarrollo en un videojuego, por ejemplo. Claro, además, el concept, digamos, que conviene conocer a los artistas, ¿no? Y que tengan todos un toque, digamos, homogéneo, que cuadre con el estilo del proyecto. Y luego, para la ilustración, yo creo que muchas veces tirarán también de los propios concept artists, que, en definitiva, no es exactamente lo mismo hacer concept que ilustración. El concept es un trabajo un poco más de producción, ¿no? Menos acabado, más a mata caballo, un poco de sacar el producto, ¿no? Y yo creo que los mismos concepts, en un momento dado, acaban haciendo las ilustraciones, salvo que haya un pico de trabajo de estos criminales, ¿no? Eso es, sí. O busquen algo en concreto, a lo mejor un artista en concreto, pero sí, lo suele hacer el concept. Todo ese tema de marketing, llamémoslo así, de imagen fija, que así se queda. Y, aparte, en el equipo estás loco porque te dejan hacer algo acabado, ¿sabes? Normalmente es como, ah, que viene una ilustración, venga, dejadme... ¿Dos semanas, no? Sí, dos semanas, venga. Eso no pasa normalmente en ese tipo. Y luego también es que el ilustrador es más... O sea, su trabajo toca menos cosas, por así decirlo, tanto técnicas como de otro tipo. El concepto al final estás trabajando por y para la técnica, para los tiempos, para producción, para resultados... O sea, se junta mucho más con el resto del equipo. Un ilustrador es que no necesita de nadie, por así decirlo. Claro, ya además quedan todo hecho, ¿no? Mira, queremos esto, esto y esto y no tienes que crear nada de cero, digamos. Claro, y luego ya no en videojuegos, que tampoco es el ejemplo donde más ilustradores hay, sino en general productos muchas veces pillan al ilustrador porque tiene su estilo y su rollo, independientemente de cómo se esté trabajando, ¿no? O sea, muchas veces pillas a alguien de este que tiene este estilo para este producto. Y, claro, ahí lo que hagan el resto, o sea, el que manda de estilo y compaginarse con el resto es el ilustrador, que lo has contratado para eso. Claro, que me imagino que muchas veces incluso será porque sea un ilustrador conocido, tenga ya su público, mover un poco más el producto y demás. Claro. O sea, que si estás empezando, lo tienes bastante complicado si quieres tener un contrato con un ilustrador o algo así. Porque es una pregunta muy recurrente. Yo creo que es porque se confunde un poco la diferencia entre concept e ilustradores. Está como un poco difuso. A veces vemos concept artists que comparten trabajo en redes y son ilustraciones. Pero, claro, están compartiendo lo que pueden compartir, que no es un secreto de Estado, que eso también se da mucho y, digamos, lo más vistoso, ¿no? Entonces se puede dar un poco lugar a confusión. Claro. Yo hay una cosa que digo mucho, porque soy muy pesado a veces. Yo hay una cosa que digo mucho es que, por ejemplo, la gente que conoce Artestation nos vale como referencia. Si tú entras a Artestation y ves lo que hay en portada, destacado, lo que se lleva, lo que ves al entrar, muy pocas veces dice, sí que hay. Pero no es... O sea, lo que ves es un concept sobreproducido para enseñarlo ahí y que te contraten. Y además que te contraten de eso en concreto. Que detrás de esa persona, ¿qué ha hecho? No sé, imagínate. Imagínate a alguien que esté trabajando para una empresa chula, ¿no? O que tenga renombre y tal. Y ha hecho el concept de escenarios. Y a lo mejor se ha tirado varios meses haciendo decoración de maderas de un pueblo en el desierto. De todo ese curro, no vas a poner las maderas en tu porfolio porque, por un lado, sabes que te van a llamar para hacer maderas, por así decirlo. O sea, tú pones por lo que quieres que te contraten cuando tienes suficiente curro y te lo puedes permitir. Si tienes poco, pues ponelo más bonito y que ya está, ¿no? Pero, por un lado, enseñas lo más divertido, llamativo, tanto para el que te va a contratar como para tú vendértelo y ir enfocándote en tu curro. Y ya te digo, están producidas... O sea, muchas veces ves concepts que están luego producidos a posta. A lo mejor en el mismo tiempo que han tardado van a hacer el concept para que la portada quede guay, con estos colores, tal. O para el libro de arte, por ejemplo. Claro. O en Castelvania nos pasó así. O sea, en Castelvania tienes los concepts del juego y luego tienes un tiempo para recurrar otra vez en los concepts para sacar el libro. Que al final el libro es otro producto, en el cual merece la pena invertir tiempo y barra dinero para luego sacar dinero, claro. Entonces, hay esa confusión por eso. Porque cuando vemos concepts, los vemos los que la gente quiere enseñar y superacabados para sacar pecho y decir, bueno, contrátame por esto que te pido, ¿no? Digamos. Y te digo, hay gente que, por ejemplo, va a contratar a concepts y se dejan llevar por eso. Y es un error. O luego a lo mejor esa persona está contratando a alguien por algo que ha hecho durante mogollón de tiempo porque no tenía curro para conseguir más trabajo. O sea, quien vaya a contratarlos tendría que mirar en su porfolio y decir, bueno, a ver dónde están los maderos, esos que has hecho, ¿sabes? ¿Dónde está el trabajo tedioso? Cuéntame un poco más. No te puedes fiar de eso. Esos son ilustraciones. Sí, sí, sí. Además, yo hay una cosa. Yo siempre digo que los probadores de videojuegos, ¿no? Los beta testers, que es como el trabajo de ilusión de todos los gamers, no es lo que parece. Porque no juegas juegos. Juegas juegos sin acabar. Y te estás dando cabezazos contra árboles. A mí me ha pasado tener un bosque entero y estar dándote con el personaje en los árboles en todas las direcciones para ver si en alguna hay algún fallo y te quedas ahí enganchado. Eso la gente no lo sabe. En el concept no es tanto, pero es el trabajo cuando no lo conoces como es en realidad. O sea, con lo que suena un chaval, una chica de 16, 18 años que se está preparando a tope con su trabajo súper idealizado, ¿es lo mismo que te encuentras o lo puede ser o es todo lo contrario? A ver, en concept yo hay una cosa. Con los años que he aprendido a disfrutar mucho, de verdad. O sea, me gusta y creo que es donde me siento útil, por así decirlo. Y veo que saco cosas y es interesante y aporta al proyecto y tal, es en seguir órdenes. Y seguirlas bien, quiero decir, yo estoy muy orgulloso de remar a favor de un proyecto y hacerles que no se gasten tanto a pasta, por ejemplo, en probar cosas, en gustar un estilo, entrar en cosas ya más técnicas, tal. O sea, yo me siento muy realizado hoy por hoy cuando sigo órdenes, la sigo bien y entrego lo que se necesita. Por supuesto, en este proceso hay muchas... puedes aportar mucho en un movimiento de momentos. Pero tú estás trabajando para una cosa más grande. Es como, no sé, para la gente que se haga una idea, que busque, por ejemplo, cualquier juego famoso y se imagine currar ahí. Por ejemplo, el último God of War. Me parece muy bien que a ti te guste la cultura china y asiática, pero es tropa de vikingos. Entonces, es que a mí no se me da bien hacer las armas vikingas. Pues te tiene que dar bien. Y es más, aquí tienes un libro de historia, habla con aquel que ha hecho una documentación de esto, luego asegúrate de esto y además acuérdate de que las armas se cargan de energía y tienen que tener unas zonas que se iluminan y que tal. O sea, lo que tú hagas no... Si es tu juego y tienes dinero para pagar y hacer lo que a ti te dé la gana, pues sí, pues es tu juego, pero tienes que saber un poco de todo. Luego te especializas, ¿eh? O sea, igual que hay gente en 3D que solo hace hard surface en plan vehículos y cosas así o cosas orgánicas o personajes y tal, puede ser que te especialices en estilos o en tipos de objetos, o sea, tipo de assets en un juego, pero tú vas a remar a favor de obras, claro. Que eso está muy en contra de la idea de artista que tenemos, que siempre tiene ese doble filo, ¿no? De, ah, yo quiero vivir de mi arte. Pues no es el sitio, o sea, exacto, de tu arte libre loco a ti según te dé el día, de ese, o bueno, estudiar o una serie de cosas que has estudiado durante años y son tu movida, de eso en la industria del videojuego o juegos de mesa o demás, no tiene mucho sentido. O sea... Claro, porque... Al final es como si estuvieras tocando para un... No sé, imagínate que eres músico y tocas para una banda sonora. O sea, tú tienes que hacer, pues, el violín cuando toque y el tal, pues, en una orquesta. Pues es igual, o sea, no te vas a hacer un solo de guitarra o un solo de violín cuando a ti te dé la gana, ¿sabes? Pues es un poco eso, vamos. Claro, es un poco porque a lo mejor por esa confusión que hay entre ilustración, que es un trabajo final, es el máximo que vas a dar, ahí acaba todo, o un trabajo previo, que es para que luego lleguen los modeladores 3D, pongan los personajes, los vehículos, lo que sea. O sea, que es un paso previo. Entonces tienes que dejar el ego un poquito ahí aparcado y saber que eres un engranaje en un motor, ¿no? De hecho, creo que me pusiste tú, además, hace tiempo ya, el mejor ejemplo, y es que el ilustrador o el artista, no te digo ya si es tema de exposiciones y tal, es el cantante de un grupo y el concept artist es el arreglista, que se mete en el estudio, que también es músico, también sabe de música, también hace música, pero está haciendo una parte que no es la parte de estrellita, ¿no? De dar la cara y hacer las cosas más vistosas y tal. Eres una parte de la producción. Claro, eso es, tal cual. Qué buen ejemplo, lo di yo, ¿no? Pero sí, sí, es un poco eso. Estás trabajando y luego estoy pensando, por ejemplo, para la gente se imagine algo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú decides que te obcecas con que tienes que hacer un personaje con este tipo de tela, con este tipo de transparencias, con este tipo de tal. Pues eso, a lo mejor, de haber decidido tú por qué te apetece a ti y eso, sin ninguna otra base, a no decidirlo, igual son 10.000 euros más de desarrollo. Porque toda la gente que implica en ese proceso ha estado intentando hacer una cosa que a lo mejor se podría haber solucionado mucho más fácil con otra idea, digamos, que técnicamente no requiera tanta pasta, por así decirlo, ¿no? Imagínate, simulación de telas o alguna cosa así. Entonces, tú no estás ahí para eso, tú estás ahí para que... No te digo para que salga lo más barato posible, pero sí para que salga tiempo, digamos. O sea, que no se pare el equipo y empiece a la estructura desmoronarse. Claro, tú eres, digamos, esa pieza del equipo. De hecho, yo en España no, nunca he intentado trabajar en concepto en España, pero fuera de España sí me hacían mucha hincapié en el trabajo en equipo y me advertían, esto no es un trabajo para lucirse. O sea, porque creo que cuando alguien entra y es bueno en lo que hace, le duele mucho, primero, el que te estén diciendo lo que tienes que hacer, que no salga de ti, porque el concepto es un trabajo de mucha imaginación, pero sujeta a ciertas normas. Es lo que decía, si a ti te dicen un personaje así, tal, con estas características, no te puedes salir de ahí. Y aparte, se rechaza mucho trabajo. Para mucha gente es muy duro hacer 12 personajes para escoger uno. Y luego decir, bueno, y los otros 11 que me he matado para hacerlos, ¿qué pasa con ellos? Y no los puedes enseñar en Instagram porque tienes tu contrato, te has matado a hacerlos, a ti te gustan más a lo mejor, pero se queda en el tintero. Claro, te deberían gustar los que, o sea, si eres concepto y empiezas a currar de esto, te deberían gustar los que se adaptan al proceso. O sea, los mejores son los que se eligen para ese videojuego. Y se... A ver, otra cosa es que se elijan por... Pues este, que es más guapo, ¿sabes? Pero normalmente se eligen por algo, porque tiene una coherencia con... Porque se puede hacer, porque pega con el... Yo qué sé, la versión del juego anterior que se hizo, o ese rollo. Es muy importante los que... O sea, la información que te da un cliente, jefe o quien sea, cuando te dice que algo no te gusta, es súper importante, porque eso ya es un poquito más que tú sabes de por dónde no... Por dónde no y por qué no ir por ahí. Entonces, cuando sigas desarrollando más cosas o las siguientes propuestas, ya tienes esa info ahí. Entonces, tú y ellos, que para eso te contratan, para visualizar cosas que a lo mejor ellos creen que puede molar, pero hasta que no la ven y no la sopesan, no se dan cuenta de que no es lo que buscan. Entonces, tu trabajo es... Eso en Concepe es darle opciones rápidas a... Es darle un catálogo y empezar a descartar. Claro. Y eso. Y luego se abren otras ramas y empezar a cortar. Luego se abren otras ramas y empezar a cortar. Hasta que al final llega un momento y dirás, vale, la ropa, colores de la ropa, en esto todo que hemos decidido. Bueno, pues ahí se abre otra rama, azul, no sé qué, no sé más, y recortas. ¿Por qué? Porque en este mundo no usan tintes, porque llevan solo pieles. Vale, pues ya tengo... He descartado estos dos colores, pero ya sé que a partir de ahora voy a hacer solo pieles en los personajes. Pues eso es importante. Y yo he visto gente en curros de... Bueno, y a mí también me ha pasado alguna vez de... ¿Por qué a mí me gusta este diseño? ¿Por qué me lo han tirado? Pues claro, porque nos gusta lo que hacemos si tenemos nuestro corazoncito, pero estamos para eso, ¿eh? Claro, hay que entender cómo funciona el proceso de creación de, sobre todo, un videojuego. También hay algo de trabajo, me imagino, en cine, pero lo que no sé es cómo está el trabajo hoy por hoy, porque hace mucho que no intento trabajar ya para otra persona que no sea yo, y como yo soy mi jefe, pues me exploto a mí mismo. Pero, ¿cómo está el tema trabajo en España? Porque es otra de las preguntas recurrentes. Yo tengo, sobre todo, mucha gente que me ve de España y mucha gente de Latinoamérica, pero sobre todo México, Argentina, algún otro país, pero casi todo el mundo, incluso la gente de Latinoamérica, como que quieren un poco huir de la situación económica que hay allí y me preguntan, ¿y qué tal está en España? ¿Y se vive bien en España? Yo sin entrar en temas de economía, que es otra de mis pasiones, que no voy a decir cómo va a ir el país a futuro, pero ¿cómo está el tema ahora? Según tú que estás más metido en el mundo y hablas con más gente y tal. Yo creo que ahora hay más curro que nunca en España. ¿Eso significa que hay curro para todos? No lo sé. No lo sé si hay curro para todos. También te digo, como está la cosa ahora, si tienes experiencia, un portfolio sólido, una manera de comunicar o de moverte o de presentar los trabajos, guay, o sea, si eres competente, yo creo que sí que hay curro. Quizás solo con lo de España no puedas vivir, pero vamos, yo creo que a nadie que vea esto le tengo que explicar lo que es internet, ¿sabes? Es que si no, yo hoy por hoy no podría depender económicamente solo de trabajar físicamente en España, o sea, por ejemplo. No creo que, igual sí, pero habría a lo mejor un momento en que hay una temporada en que se cierra un proyecto y empiezan otros en el sitio donde estás contratado y ahí te toca tirar de trabajar por internet en español, en inglés, como sea, como cada uno pueda. Claro, porque por mucho que te contraten en una empresa no vas a ser un funcionario nunca. Quiero decir que los contratos se acaban, los proyectos duran dos, tres años, más o menos, y una vez que se acaba tu contrato se acaba. si la misma empresa, no sé, si trabajas en Ubisoft, pues está claro que puedes enganchar con otro proyecto, si no es mala señal, pero eso no ocurre siempre. Lo normal es que se acabe un proyecto y unos meses antes ya tengas que estar moviéndote con agilidad porque tienes que ir buscando otra cosa. ¿Tú crees que es mejor ir buscando contratos enlazados o tirar un poco por freelance? Porque yo el tema freelance en el concept lo conozco, si es verdad que los estudios tiran mucho de gente de apoyo cuando están al final de un proyecto y necesitan, tienen picos de trabajo muy grandes, tiran mucho de gente de apoyo, pero no sé hasta qué punto tiran de empresa, tiran de freelance o qué hacen, ¿Cómo es el tema? Lo normal es que tiren de freelance cuando es necesario y para cosas específicas que saben que les van a resolver bien. Por ejemplo, lo que decía antes es del que se especializa en algo. Imagina que estás haciendo un juego bélico y tienes a alguien que ya has currado con ellos antes que se da de puta madre a hacer aviones o entonces contratas a esa persona o a alguien que te bola mucho su estilo o tal. El outsourcing de concept es distinto porque tienes que tener un montón de comunicación con ellos o que te conozcan de sobra y ya sepas de qué bien coge tanto el estudio como tú, ¿sabes? Y entonces no te pierdes información, o sea, ya das por hecho cosas y tal. Se contrata gente de concept de freelance pero yo creo que menos. O sea, es raro que te contraten para algo cortito, ¿sabes? De concept. Es más normal que te contraten dos, tres meses, cuatro, cinco, por ejemplo, hasta que se desarrolle el concept de los personajes. Eso es lo que yo creo y me he estado encontrando. Habrán ejemplos de todo, seguramente. Ahora yo, por ejemplo, estoy trabajando de concept a distancia para un juego de VRB y genial, genial, pero si no fuera por la constante comunicación por Discord, no podríamos hacerlo. Tienes que estar encima del desarrollo todo el rato. Claro, porque además yo creo que el departamento de concept puede ser el que más comunicación inmediata necesite porque una vez que los concepts son aceptados ya es un trabajo acabado, empiezan los modeladores pero ya no se encuentran tantas trabas, tantas opciones diferentes. Esto es lo elegido, esto es lo que tienes que modelar y no es a lo mejor tan definitivo o tan decisivo el que tengas estar comunicándote con la empresa o con el director de arte o con quien estés trabajando. Sí, en concept te tienes que comunicar con todo Cristo, guionistas, diseñadores, productores que te hablen de tiempos que tenemos para hacer algo para que no se te vaya la cabeza y hagas algo súper complejo y hablando, o sea, y te tienes que apoyar mucho en el equipo técnico también te digo, o sea, es muy sano ir a un modelador y decirle que eso está bien, que habéis hecho antes, ¿cómo ves tú esto? ¿a la hora de texturizar esto te parece este rollo o tal? Porque igual te solucionan muchas cosas y estás trabajando por y para ellos también. Está muy guay estar conectado con todos y saber saber más o menos lo que se hace en otros departamentos. O sea, de programación no tengo ni idea, pero ni idea, pero bueno, o sea, entenderles, saber que tienen sus complicaciones ciertos trabajos que te expliquen el porqué y decir, vale, bueno, vamos a solucionarlo de otra forma que aunque parezca mentira para quien no sepa de cómo va esto puedes solucionar cuellos de botella de programación dando unas soluciones visuales tú distintas en plan, esto es muy difícil de programar. Bueno, pues se me ha ocurrido que en vez de ponerlo aquí lo vamos a poner aquí que también se ve bien y no sé qué. Uf, me has quitado dos semanas de curro lo de sitio a lo mejor. Sí, hombre, yo recomiendo siempre que se sepa por lo menos un mínimo de 3D o por lo menos cómo funcionan las 3D porque yo en concept en videojuegos no he trabajado directamente nunca pero sí hice diseño industrial y yo recuerdo que me daban las plantas, o sea, eran juguetes para perros y me acuerdo que me ponían una imagen frontal, una lateral y sí, estaban muy bien dibujadas en dibujo la línea funcionaba estupendamente pero cuando yo giraba me diría no cuadra, o sea, no es igual una vista y había ciertas cosas que tenía que resolver yo que me hubiera ayudado bastante el tener a alguien que hubiera entendido eso. Hay que saber el 3D por el rollo del dibujo y representar algo, no sé, que no hagas una perspectiva loca, mal hecha, que luego la coge de 3D y la hace mal, que te tiene que cargar lo tuyo, ¿sabes? Puedes sumar cosas pero aparte de por eso tú tienes que saber cómo se solucionan las cosas en 3D, o sea, tú tienes que saber lo fácil o difícil que es hacer ciertas cosas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo loco, pero que nos va a valer, tú cuando haces un, imagínate que queremos hacer unos personajes que son los enemigos y lo que se les cambia es la cabeza. Entonces, tú tienes que saber en concept dónde ocultar ese cambio de cabeza para que no haya tantísimo curro que hacer y quede más o menos guay. Las repeticiones siempre quedan raras, ¿no? Pero entonces tú te encargas de que todos los personajes que diseñas tengan un cuello como un poco levantado o una especie de bufanda o algo, los que vayan a cambiar de cabeza para que la unión entre esos cuellos siempre quede ahí dentro y no tengas que hacer, no sé, imagínate que quieras cambiar la cabeza y además quieras hacerle a uno el cuello ancho, al otro chaqueta, no sé qué, al otro tal, entonces por cada cabeza tendrías que hacer una versión distinta. Entonces, todo ese conocimiento es de 3D, es de cómo se mueve un videojuego y como eso no lo sepas, vas a dar más trabajo que soluciones al final. Entonces, sí que hay que saber 3D, conocerlo, o sea, no es una máquina pero que saber de lo que hablas con el equipo, ¿sabes? Sí, por lo menos tener unos conocimientos básicos, digamos, por lo menos en lo que atañe a tu, quiero decir, ya meterte en animación a lo mejor es un poco hardcore que también porque yo hay veces he hecho modelados 3D que a la hora de animarlos pues se deforman por aquí y por allá y dices no, no, esto no hay por dónde cogerlo. Entonces, por lo menos ese conocimiento es recomendable, digamos, ¿no? Te va a solucionar muchas cosas y otra cosa, ¿inglés? A ver, hablarlo soy bastante patán porque no lo hablo nunca pero entenderlo escrito y escuchado, sí, lo entiendes. Y luego aparte, yo siempre digo lo mismo, que sabes de lo que estás hablando, o sea, quiero decir, si tú y yo nos juntamos conmigo a hablar inglés, el vocabulario que va a salir va a ser sobre arte, sobre concept, sobre videojuegos, sobre tal, no vamos a hablar de, yo qué sé, ¿sabes? de plantas, ¿sabes? Que no tenemos, no sé si tenemos idea, pero entonces el contexto y tal ya te va sonando. Claro. Yo hablarlo, ya te digo, me cuesta, pero para entenderlo, me cuesta porque no lo practico, vamos, no creo que, o sea, creo que se me pasaría esto, no me costaría si practicara, pero para el resto de cosas ni me lo planteé, o sea, yo creo que lo chulo es ni plantearte en qué idioma está, o sea, si es ruso no lo entiendo, pero si entiendes bastante inglés, es como información, ya está, o sea, no, es como cuando ves un, cuando, cuando la gente que piratea películas, no es que yo piratee películas, ni la película online, no, eso no lo he hecho yo jamás, y por ejemplo, quieres ver una peli que te apetece mucho verla y no la estrenan en España, te la pones en inglés, o sea, ¿qué pesa más? ¿La peli que quieres ver o lo poco que entiendas inglés? Da igual, te la pones, y la entiendes bastante porque te apetece verla y tal, pues es un poco eso, al final ni lo piensas, es como info, info, venga, de donde venga. Claro, yo diría, ¿qué quieres comer o no aprender inglés? Lo digo porque yo hace poco, me lo preguntan tanto, si es necesario el inglés, que tuve que hacer un vídeo diciendo que no es que fuera necesario, es que es imprescindible, porque si trabajas en español, te toca España o Latinoamérica, ya está, o sea, no tienes otra opción porque no vas a trabajar con ningún otro país, con el resto del mundo es inglés y es lo que peor pagan, los que más tarde pagan y donde menos trabajo hay, en realidad. Entonces, salvo que trabajes, yo por ejemplo trabajo mucho con Julión y sí, tienen un, alguien que habla español, si se le puede llamar español, porque es una cosa un poco, hay que interpretarlo, pero si no, te estás perdiendo muchísimas, muchísimas oportunidades laborales, ¿no? Entonces, yo diría que la gente no se lo toma en serio, dice, no, yo voy a aprender a dibujar y me pongo aquí anatomía y armaduras y tal, y el inglés, bueno, sí, ya, ya, ya si eso ya cuando, y yo creo que es un tema importante, tal como está el mundo hoy en día, ¿no? Sí, sí, y que no tenga miedo la gente también, o sea, tú cuando empiezas una relación laboral por escrito o hablar inglés con alguien, se lo puedes decir, oye, mira, no es mi idioma nativo, perdona si le acabo algún día y cualquier duda o conflicto que haya me lo cuentas y te lo explico con otras palabras a ver si nos entendemos, que es normal, o sea, tú no agradeces que te hable en español el de Julio, aunque sea mal, sí, claro, dices, oye, pues bien por el esfuerzo, esto último no te he entendido, repítemelo, pero ya ves la intención de alguien intentando hablar en inglés y ya está, o sea, que no tenga miedo la gente, que la gente piense que al final somos personas que hablamos en lenguajes distintos, o sea, suena muy tonto esto, pero vamos a hablar de lo mismo, o sea, vamos a tener el mismo tipo de preocupaciones, el mismo tipo de intereses, pero traducido, entonces, estamos hechos, en una relación laboral de este tipo estás hechos para entenderte porque estáis en el mismo rollo, lo único que pasa es que el idioma a lo mejor os lía un poco, pero que no tenga miedo la gente, claro, yo diría además que, bueno, si sabes español, que ya es, lo ha hablado, no sé, una cuarta parte del mundo, si hablas inglés, te entiendes con todo, quiero decir, yo trabajo con Julio, pero hablo con el departamento comercial, claro, ellos tienen, personas que hablan cualquier idioma del mundo porque en ese país tienen que vender, pero una empresa de videojuegos no va a hablar todos los idiomas para ponértelo fácil, te va a decir, tienes que hablar inglés, entonces, y además puedes ver otras series de Netflix que, en versión original, que merece mucho la pena. Sí, 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 y ya te digo, y la gente en los estudios, hay sitios que no, o sea, hay muchos estudios que se habla inglés, para, o sea, en España, o sea, con estudios internacionales, o con vistas de, pero, yo que sé, imagínate, los estudios en Alemania, pues, ¿qué pasa? Que con quien no hable alemán no trabajan, pues, entre ellos también, tienen que obligar a hablar en idioma común para todos, que es el inglés. Sí, bueno, yo aparte, yo he conocido estudios en los que te dicen que se habla, al haber mucha mezcla de, de gente, pues, hay que hablar inglés, sí o sí, y ya está, ¿no? Entonces, no hay, no hay que planteárselo mucho. Aprender y nada más. Mira, te iba a preguntar otra cosa y se me ha ido completamente de la cabeza. Ah, sí, mira, rollo pospandemia, porque es otra de las grandes preguntas que, en este caso, me hago yo, así que me vas a ayudar. Yo, cuando empiece a desarrollar el videojuego metiendo pasta, porque ahora estamos haciendo, sabes, toda la parte que no requiere demasiada inversión, a donde llegamos, pero tendré que abrir una empresa, tendré que hacer un Kickstarter muy, muy grande, mucho más de lo que me gustaría, y no voy a abrir la empresa en España ni de coña. O sea, eso es algo que tengo ya pensado desde hace mucho tiempo. Ya soy autónomo en España y sé lo que implica. ¿Cómo ves lo del teletrabajo? Porque yo entiendo que siempre hay un porcentaje de gente que trabaja desde fuera, por circunstancias las que sean, necesitan un perfil de, no sé, de concept, de modelador, de animador, de lo que sea, y trabaja desde otro punto, pero se está estandarizando más. Siempre se ha trabajado un poco así en empresas de videojuegos. Era, digamos, de los pioneros, ¿no? Ahora todo el mundo trabaja, ha probado el teletrabajo, la mayoría de la gente, pero vuelve todo a su cauce, vuelven a funcionar esos estudios presenciales, se tiende más al teletrabajo, ¿cómo funciona la cosa últimamente? Yo creo que habrá más teletrabajo ahora que antes, como en todas las profesiones, ¿eh? Después de este momento que me ha pasado, pero en esta más porque estamos más cerca de la tecnología, o sea, ya usábamos Discord para nuestras fricadas antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ya estamos comunicados o lo que sea, o cualquier método de comunicación de ese rollo y yo creo que ha empujado un poco más, ¿no? A que se ocurre desde casa. Yo pienso en lo que cuesta alquilar un estudio, comprar todos los ordenadores, porque claro, no vas a obligar a la gente a que se lleve su PC debajo del brazo y tal, y lo que te puedes ahorrar y me parece que es una muy buena solución. Lo que me gustaría saber es cómo coordinas un equipo de 30 o 40 personas a través de varios canales de Discord. Tiene que ser una locura, pero bueno, me imagino que al final se acaba haciendo, ¿no? Es como tener varios departamentos y ya está. Claro. Sí, sí. Nosotros en el Curro, por ejemplo, tenemos repartidos en salas de reuniones, o sea, es un entorno como en una oficina, ¿sabes? Pero virtual. Y se usan para tal. Luego tienes el chat de... A ver, hay cosas que te perderás, por supuesto, de cuando estés, yo que sé, sentado a varios metros del que está haciendo algo del videojuego y lo oyes en voz alta que dicen, pues no sé qué, esa información te la vas a perder. Y supongo que será más complicado, yo creo que sí. Pero bueno, unas por otras. Igual eso que te ahorras en un equipo grande al no tener que pagar tantos ordenadores o tanta oficina, te toca meter a alguien más pendiente de que eso no pase y ese es un sueldo más, o... A ver, ya te digo, con un equipo de 30 personas no tengo ni idea de cómo funcionará, pero no debería ser un problema. Y luego hay estudios donde trabajando de concept no estás día ni parecido hablando con otros departamentos o otros tal, incluso es contraproducente a veces. El rollo de... Te ponen, ¿sabes? Te cierran en un sitio de no penséis en nada, a ver qué se os ocurre. Estas pautas tenéis. No os contaminéis del resto del estudio por problemas que están habiendo y tal. Entonces, bueno, pues mejor que calore en su casa más aislado. Quiero decir, que tampoco hace falta estar toda la empresa, ¿sabes? Comiendo juntos todos los días, ¿sabes? No sé. Es algo que pienso que es verdad que te pierdes mucho y sobre todo el ambiente que a veces mola mucho, ¿no? El ambiente de las empresas de videojuegos suele ser distendido y salvo cuando ya toca, bueno, fechas de lanzamiento y tal, que todo se precipita un poco y la verdad es que mola ir a trabajar. Yo, todo el mundo que me ha dicho que tiene, a ver, obviamente es un trabajo, ¿no? No vas de cachondeo, pero aún así es un trabajo que te gusta, que a la mayoría de la gente le gusta hacer. Pero por otro lado, claro, a mí, a mí, por ejemplo, me atrae el poder trabajar con cualquier persona desde cualquier punto y no tener que optar solo a los que viven cerca porque, ya claro, incluso a 100 kilómetros mucha gente se lo va a pensar, va a decir, ¿cómo voy a hacer 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta? ¿Sabes? No es factible. Entonces, el poder tener perfiles tan diferentes de personas, eso, como empresario en ciernes, ¿no? Me parece muy atractivo y me parece sobre todo que para mucha gente, lo digo porque, claro, yo, en España lo tenemos un poco más fácil, cada vez menos, pero de momento lo tenemos fácil, pero hay mucha gente de ciertos países que me dice, es que donde yo vivo no hay posibilidades de ninguna de trabajar, pero tampoco me gustaría irme porque tengo a mi madre, porque tengo a lo que sea, ¿sabes? Entonces, claro, es una gran oportunidad para mucha gente que vive en sitios con menos posibilidades o con más dificultad, ¿no? Sí, que no tienen otra, no tendrías otra directamente. Claro, tienes la opción de no desplazarte ya, algo que antes era impensable, ¿no? Sí, sí, ya te digo, parte de lo tuyo. Luego, también te digo, yo creo que hay que también tener mentalidad de, o sea, cuando contrates a alguien así a distancia, tienes que entender que esa persona es un mortal con sus problemas, tienes que ser un poco flexible y decir, por ejemplo, vivo en casa de mi madre y pues se ha puesto mal a mi madre, pues, chico, es lo que hay. Ha leído información por el camino y se le ha olvidado al que está en casa que tenía que hacer esto porque no ha leído el mensaje de tal. Es lo que hay, o sea, no, son las pegas de estar trabajando desde casa y que como jefe tienes que, como empleador, tienes que ser un poco más flexible con eso. en el trabajo ¿qué prefieres? ¿Alguien que así desde casa que a veces te falle la comunicación, no le venga bien currar, las horas sean distintas de sol directamente, ¿qué prefieres? ¿Eso o alguien que esté ocho horas en la oficina haciendo clic, clic, clic y a lo mejor no ha hecho nada en todo el día? Entonces, cada curro tiene sus cosas, tienes que, es otra forma de pensar en el trabajador y si no es responsable durante un mes pues a la calle, tampoco pasa nada que eso es fácil de demostrar, ¿eh? Sí, lo que acabas de decir que me parece un tema importante que es el cambio de horario porque recuerdo que además cuando entrevistamos a los chicos de Blasphemous en el canal nos dijeron que estaban muy contentos con la productora que les estaba, con la que estaban trabajando porque, bueno, estos empezaron un Kickstarter y luego una productora les aportó también capital porque tenían el mismo horario, estaban en Inglaterra y entonces no tenían problemas de cambio de horario pero yo, por ejemplo, ahora mismo de los tres que vamos a fundar la empresa, uno trabaja en Badajoz, yo vivo entre España y Chile y el otro está en China, o sea, cuando yo estoy en Chile que tengo seis horas con España y como doce con China, pues tenemos ahí un, o sea, lo del cambio horario supone un problema bastante serio a veces. Pues eso, alguien se va a tener que fastidiar un día y acostarse tarde y levantarse muy pronto, ¿no? Cuando toque reunión presencial y bueno, podéis decir que tenéis la empresa abierta 24-7, eso sí lo podéis decir, ¿no? Estáis todo el día, ¿no? Sí, ya además nada, paciencia. Sí, es lo que toca. Pues nada, tío, cuéntanos un poquito en qué estás metido ahora porque he oído cosas interesantes de proyectos de VR que es en lo que estamos nosotros. Pues ahí estoy, en un proyecto de VR con Mirwo Studios que está en San Sebastián y mira, por ejemplo, mi relación con ellos ha sido online desde el primer día. Con Genial es muy guay también, o sea, nos conocimos y fue en plan de venga a currar y muy bien, muy muy guay con ellos y ahí estamos haciendo un juego de VR y va a decir indie pero claro, ¿qué es indie? ¿no? Pues indie es un estudio que no ha hecho muchos juegos y con, no sé, con poco capital pues eso estamos haciendo. Y nada, pues flipando, o sea, nunca para aprender de venir del juego iba a decir antes, no sé, previo, no sé, como si fuera esto la nueva, ya veremos dónde acaba el VR pero de momento mola mucho. Sí, y ya es difícil currar en el otro tipo de curros en este que tienes una perspectiva tan loca en comparación con otros flipando bastante pero muy guay, muy divertido, muy guay. Estamos haciendo un, es que si digo shooter tampoco es un shooter porque no te desplazas mucho. Estamos haciendo como una especie de galería de tiro que creo que tendrá un nombre seguramente esto, donde en vez de usar las los mandos en vez de usar estos tengo uno aquí mismo en vez de usar estos de aquí pues lo que hacen es realmente te localizan las manos las cámaras de las gafas que llevan por alrededor y juegan sin manos es hand tracking que le llaman que es el límite de manos en el castellano tampoco tiene mucho lío y la idea es en el juego lo que estamos haciendo es un mundo western con algo de ciencia loca y tal y queremos estamos intentando hacer la sensación de cuando eras chavalillo o chiquillo y hacías así con las manos y disparabas pa 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 pues es llevar esa feeling directamente a un juego de VR y lo que haces consigues que con tus manos cuando están así aparece una cosa cuando estás así aparece un arma y cuando haces así dispara cuando haces con los dedos entonces pues ahí estamos tiene sus cosas el hand tracking claro no es tan preciso como un mando de estos pero mola mucho porque al final esto va de inmersión en el juego cuanto menos interactúes necesites de cosas para interactuar con el mundo mejor y en esas estamos muy guay ya te digo probando el juego mil veces porque creo que es la única solución que le encontraba a esto llega un momento que es como mira da igual ponmelo dame una versión del juego lo miro con las gafas y veo como ha quedado porque no tienes ni idea hasta el final hasta que no lo ves en VR por así decirlo muy bien muy contento la VR tiene eso que es tan inmersivo que no lo puedes explicar y verlo en una pantalla plana es como que te quedas y dices sí pero no sé muy bien o sea las escalas no son lo que lo que estás viendo ¿te plantea muchos problemas la VR en cuanto a flujo de trabajo a toma de decisiones y demás o es más o menos lo mismo teniendo en cuenta un poco que se va a ver en ese entorno problemas no sabría si llamarlo problemas tienes que tener en cuenta ciertas cosas por ejemplo entrar en factor o sea entrar en el juego muchos factores distintos que antes no teníamos en plan la proximidad o lo invasivo que es un objeto a veces por ejemplo si te sacan en una zona donde tienes una pared muy cerca tu cuerpo a lo mejor igual te caes por reacción de la pared y te desequilibras un poco y te caes en la habitación entonces hay ciertas cosas así que hay que tener en cuenta que que no está muy o sea están definiendo conforme la gente va desarrollando están probando y se te da feedback y tal hasta el punto de o sea tú si ves por ejemplo ahora en las stores la de Oculus tienen un para quien no lo sepa tienen un parche para este tipo de cosas es poner a los juegos como un semáforo donde te explican verde o amarillo y rojo te dicen el tipo de lo agresivo que es para para tu cuerpo agresivo suena muy loco pero lo que te marea o no el miedo que te da el vértigo o sea no hay un estándar de ah vale con esto no das vértigo ah vale con esto tal sino que el parche que han encontrado es como este cuidado este podéis jugar a quien queráis y el otro tal entonces no son problemas sino camino por hacer ¿sabes? por así decirlo que vas aprendiendo pero está muy guay claro yo se lo explico cuando le explico a la gente un poco de que va a lo VR les digo claro no es lo mismo digo es tan inmersivo esto que si tú te pones una a una persona mayor que no está acostumbrado a estas cosas que sea un poco aprensiva a las pelis de terror tú le pones un pasillo de una casa vieja y le aparece por el fondo un fantasma igual te lo cargas o sea es tan brutal la inmersión que igual hace y claro y al aire estoy exagerando pero para que veas ese tipo de cosas y dónde las pones en las emociones en cómo está preparada físicamente la persona en la narrativa sabes yo entiendo que a quien haga juegos de miedo en VR su mayor labor será contenerse supongo para no que no haga la gente mira que te den por saco que no juego más porque es tan inmersivo doy fe porque yo soy muy muy hardcore con los juegos de terror pero cuando los juego en VR tengo que jugar con la luz encendida porque de vez en cuando tienes que quitarte un poco las gafas porque estás muy metido eso de hacer así y ver un pasillo detrás tuyo sin tener que mover el ratón es una sensación que al principio cuesta un poquito vale tío llevamos ya una horita entonces vamos a ir acabando con lo que toca que son consejillos a esa gente que está empezando que está súper ilusionada con el mundo de los pues eso del concept de entrar en sobre todo en videojuegos porque este canal es de videojuegos también tienen su parte en cine y en publicidad y tal pero sobre todo yo diría que a la gente le ilusiona mucho el tema videojuegos nada más es algo que al que le apasiona le apasiona mucho y nada danos unos consejillos esos que te hubieras dado a ti mismo cuando cuando estabas empezando cuando estaba empezando me diría oye que sí que vendría a mi yo de futuro y me diría oye tío que estoy trabajando de esto de videojuegos te lo juro sí sí ponte en serio que es verdad hay gente que trabaja de esto y le pagan y ya está eso es lo que me diría pero también era una época distinta o sea quiero decir yo la referencia que tenía de un libro de arte yo que sé de Simon Beasley ¿sabes? por ejemplo un ilustrador bastante heavy que me mola mucho y veías una foto de su estudio en el libro al final y decías oh que guay mira trabaja de esto y tiene ahí pinturas y una birra que guay como molaría pues me falta alguien que viniera ese Simon Beasley ojalá y me dijera tío pues dale caña que esto se puede currar de esto no tiene más no es tan difícil o sea vamos a ver es difícil pero todo esto es que es un curro o sea al final yo le diría a la gente que le dé caña que va a trabajar de lo que le gusta pero lo que le gusta puede cambiar mucho durante el tiempo quiero decir lo que te gusta cuando eres chaval es hacer las portadas de tu juego de rol o de tu tal pero con los años pues te vas dando cuenta de que mola también desarrollar el estilo con un guionista de que tal a que vas a trabajar de lo que te gusta pero lo que te gusta va a cambiar y vas a trabajar eso es otra esto es un curro o sea no quien no se haga la idea de que esto es un curro que vaya otra cosa pero es un curro no conozco a nadie que haya triunfado sin ser un loco del curro loco de trabajar en un sitio luego quedas hasta las 2 de la mañana todos los días para buscar otra oportunidad tal esto es un curro yo era era algo que estaba esperando que dijeras porque bueno sabía que le ibas a decir porque eso a ver al que le apasiona el dibujo le gusta dibujar no conozco a nadie que aprenda a dibujar si no le gusta y si no le encanta pero claro también la idea externa yo creo que es un poco como esas chicas de 13 años que dicen yo quiero ser modelo porque mira salen en las revistas y van a fiestas y conocen chicos guapos pero claro no les dicen pero te vas a levantar a las 5 de la mañana y vas a tener que estar sonriendo una cámara 4 horas y vas a tener que coger un avión cambiarte de ropa en 30 segundos aguantar unas sesiones de fotos sin terminar o sea lo malo no lo cuentan ven lo bonito y aquí vemos el resultado la comida saber idiomas esa modelo sabrá un montón de cosas supongo todas esas cosas que no se ven y el ejemplo que yo ponía antes de beta tester yo es que estoy viendo la cara de un amigo mío que era beta tester con su propia empresa y que le tocó probar durante no sé cuántos meses un juego para niñas de 3 años que era público objetivo niñas de 3 a 5 años y era un juego de poner de cambiar el aspecto a tus ponis pero claro con extras con puntuaciones se tuvo que hacer el juego de principio a fin y dice tío estoy desquiciado ya o sea no puedo ver un poni ya en mi vida claro eres beta tester a veces te toca el Call of Duty y a veces te toca pues el juego de ponis entonces me imagino que cuando tú eres concept y estás empezando tienes que ir muy blindado para que te digan mira tienes que hacer 40 mesas diferentes y dices ya pero es que quiero hacer yo quiero hacer dragones no mesas ya pero es que hoy toca mesas y que la gente practique sus cosas o sea yo también a quien quisiera empezar de esto le diría hey inventatelo inventatelo ya hazte los concepts hazte los hay mogollón de info en internet o sea mira tu canal directamente o sea esto yo no lo tenía no no o sea yo hice el proyecto final de carrera que era hacer los concepts de de videojuegos pero yo veía que hacían ah mira hacen vehículos supongo que habrá que hacer vehículos para este juego que es más del espacio ah mira hacen personajes hago en este que tal o sea inventatelo yo le diría a la gente que se ponga y en ese proceso la cuenta de que lo que a ellos les gusta y les apetece y tal a veces no es lo mejor y trabajen con gente eso sí sí y qué más no sé qué más les diría a la gente qué ánimo yo que si es que al final mira te rodeas de las mierdas que te gustan ¿ves? te rodeas de libritos de juegos de mesa de videojuegos pero a cambio tienes que currar y currar muchas horas además porque claro otra pregunta que me surge es que yo ahora por ejemplo no sabría cómo afrontarlo si yo ahora me veo mal de pasta y digo bueno tengo que buscar curro voy a intentarlo de concept y no sabría muy bien si especializarme si tirar por algo más generalista es decir le conviene a una persona joven ser más generalista e irte especializando según vaya tu carrera laboral o directamente desde el principio decir mira yo soy el mejor haciendo vehículos o soy el mejor haciendo armaduras yo creo que hay que no hay que especializarse tanto al principio también te digo es que al principio los trabajos o sea si te especializas mucho son trabajos donde ahí sí que entraría más que te contrataran de freelance o que entraras en concreto para hacer tratada en un ambiental si estás empezando y no tienes experiencia lo normal es que acabes en un sitio donde tienes que hacer de todo y no pasar por hacer de todo me parece un error quiero decir tú crees que por ejemplo te gusta hacer dragones me parece muy bien vale pues ahora te pido que en este juego de dragones hay una facción que se dedica a coger los restos de los dragones y hacer como una especie de arietes para matar dragones si no sabes hacer vehículos no sé no es que no sé hacer vehículos pues despedido no creo que sea así ¿no? pero un ejemplo tonto o sea no y hay que saber de todo o sea yo hay que saber de todo de todo o luego incluso estilos hay gente que te dice no es que yo hago manga quiero trabajar en en videojuegos entonces ¿qué haces? te tienes que esperar a que alguien haga un juego manga para llamarte a ti que no has tenido muchas oportunidades seguramente de demostrar que en otro juego manga que no hay tantos tus habilidades o sea es peligroso yo le diría que por formación o sea por saber de todo un poco y saber de qué hablas y poder dar soluciones chulas que hicieran un poco de algo por oportunidades laborales también porque ya te digo sin experiencia no te van a pedir para especializar no es raro claro si eres la leche en vinagre si tu portfolio es una locura igual sí pero sí pero mira yo ahí tengo una teoría que además creo que voy a coincidir contigo y es que la estrella el superstar si va a trabajar en un estudio muy concreto en un estudio muy grande al que no todo el mundo tiene acceso y en puestos a los que no todo el mundo tiene acceso pero hay muy poco trabajo de eso yo creo que en realidad si tú quieres asegurarte el tener un trabajo lo que te conviene es ser un concepto eficaz o sea que cumpla con lo que tienes que cumplir y que haga exactamente lo que se espera de ti si haces mucho más digamos que la mayoría de trabajos que puede ser el 95% va a caer en saco roto no se va a tener en cuenta y sin embargo si eres muy estrellita yo lo digo porque yo conozco gente que es los cracks más grandes pero muchas veces dicen no puedo trabajar bajando el nivel porque si bajo el nivel me estoy tirando piedras a mi tejado pero tampoco tengo trabajo siempre porque un trabajo para superestar hay muy poquito entonces hay veces que están ahí diciendo bueno y ahora no tengo curro porque no doy el nivel y acaban firmando curros chapuzeros con pseudónimo eso lo he visto muchas veces entonces yo creo que quizá convencerte de ser eficaz y decir cumplo con lo que tengo que hacer y lo hago bien y lo hago a tiempo y como dices tú lo hago ahorrando el dinero a la empresa y dando soluciones que al final es lo que hace un concept alguien que necesita un servicio x quiero un personaje con una armadura y un caballo y que tú se lo soluciones eres un solucionador de cosas mola es lo de solucionador es una peli de mafia el solucionador pero si es lo que te dedicas a solucionar cosas y no tiene más y estaba pensando cuando decías esto hay varios artistas que seguimos por instagram y tal que nos parecen dios o sea que lo ves y dices guau es la leche pero yo hace un hace poco que he visto que ha vuelto a sacar cosas y es como hostia que guay este y piensas o sea llevo sin saber nada de lo que estás haciendo en los últimos años y algo o seis meses pues estar haciendo un curro alimenticio y ya está y luego cuando si tiene un rato seguirá perfeccionando eso que no le dejan hacer en el curro que decíamos de esa situación bueno pues hazlo luego tú por la tarde si quieres ir llegando el curro para el terreno para tener el curro después pero claro el hecho es que la vida no es no es una peli no siempre estás haciendo lo mejor de lo mejor y ya te digo hasta esos cracks van a tener los mismos problemas que tú y yo tío los mismos o sea cuando llega un momento que lo encasillen en el curro porque le pidan solo hacer un tipo de cosas y él está interesado por otra movida o porque cosas familiares o por cualquier cosa esa gente va a tener los mismos problemas que tú y yo a lo mejor el del dinero no pero los otros los van a tener y sus inquietudes y sus frustraciones y sus cosas no creo que seas total wow sabes no son mortales no vale otra cosa aparte del hablando del dinero yo es que tengo un amigo precisamente que trabaja en Marvel IDC o sea es un crack super top y no voy a decir el nombre porque no le iba a gustar pero tiene que dar clases o sea si no da clases la mayoría de los meses no llega a fin de mes y estoy hablando de un tío que publica en Marvel o sea no es un tío que una vez hizo una portada no no publica regularmente entonces el concept es está bien pagado y es medianamente regular es decir es un trabajo en el que se puede confiar o vas a tener seis meses al año que vas a tener que ser reponedor de supermercado uff yo sí me aployo es que he tenido muy buena suerte para eso porque desde que empecé he currado o sea no he tenido el momento de eso me meto a ponedor a eso me meto a también te digo ya lo hice antes que antes de concept me puse o sea estaba de soldador y tuve lo industrial lo lo hago opuesto a esto y a lo mejor pues mi época de currar de otras cosas hacer focus o tienes suficiente experiencia ha sido esa previa no se ha diluido entre curros del otro a mí no me ha faltado curro pero claro supongo que a la gente le puede faltar también te digo que la gente se organiza un poco o sea si eres un freelance tu periodo de dos meses sin curro es curro también quiero decir eso no es ah es que no me entra pasta sí claro que no te entra pasta pero lo que deberías hacer es guardarte pasta para mantenerte ese tiempo que no vas a estar con ingresos pero si vas a tener tiempo que es lo que más vas a echar de menos cuando estés currando en un proyecto para hacer tus cosas tus cosas y digo no tus cosas ay quiero hacer esto sino tus cosas con la experiencia que tienes y diciendo vale de esto hay curro fallo en vehículos fallo en no sé qué me voy a hacer un curso eso es parte del curro y no te tiene que dar bajón y si y si entras en la yo no digo a la gente que no te dé bajón claro ya está psicología aquí tan psicología de las universidades que no te dé bajón quiero decir que que tienes que entrenarte un poco para saber que eso no es un periodo de ah no me va a salir nada tal no es un periodo de renovarte de descansar incluso que hace falta y de empezar con otra cosa y como en ese punto no te pillen activo eso al final lo huelen sabes eso lo ven si te ven ahí es que no me sale curro es que tal tienes una entrevista y quieras o no esa energía la van a notar sabes entonces y tú también claro tienes que estar con el rollo no es que estoy parado sí claro estás parado como mucha gente en esta profesión haz cosas claro porque a ver yo estaba pensando ahora en el simil de los músicos parece como que la gente lo entiende mejor así cuando un músico no está de gira está componiendo no estás diciendo es que no me sale gira joder que putada no compones practicas y además esto es como una bici si no se mueve se cae si tú dejas de dibujar un mes se nota guau y tanto se nota pero mogollón y si haces con cepa saco o sea a lo mejor te tiras sin dibujar una figura de una persona un año en una empresa y cuando vuelves te notas claro que te notas sí sí te oxidas claro claro sí sí si lo que no se practica y sobre todo si tienes que estar bien fino porque es tu trabajo no es una cosa que hagas el fin de semana pues eso hay que hay que practicarlo vale para ir acabando la persona de la que hablábamos que tiene 16 18 20 años está acabando sus cursos sale de la academia dentro de poco o ya tiene un nivel que cree que puede empezar a buscar curro ¿cómo lo harías tú? o sea irías directamente a empresas de videojuegos intentarías hacer algo con un equipo de gente aficionada te irías a una empresa de outsourcing para que no el que no lo sepa las empresas que hacen apoyo a otras empresas más grandes te pondrías por freelance ¿qué crees que es lo más conveniente dada tu experiencia? sí a todo ¿no? es que hay algo sería la respuesta sería sí a todo ¿no? sí todo lo anterior ¿qué quieres? ¿esto o esto? sí directamente a ver si te puedes permitir hacer un proyecto tuyo porque no tienes necesidades económicas en ese momento que estás estudiando en casa de tus padres o te pueden mantener una temporada guay pero hay que hacer de todo yo creo que tendrías que hacer abrir todos los frentes esto es echar comprar la lotería de los cuatro tipos de lotería que hay ¿sabes? de la de freelance de la empresa de la de currar por tu lado y la de tal sí o sea dedicarse a una sola yo creo que sería un suicidio es como no por ejemplo si te dedicas solo a freelance y acabas de empezar es que es muy difícil o sea que no tienes porfolio no tienes experiencia aunque uno se crea que mira soy el que mejor dibuja de todo sí ya pero hay un montón de situaciones a las que no te has enfrentado por probabilidad sabes que no sabes solucionar entonces pues haz un poco de todo igual entras en una empresa que saben que eres junior que ya está te tutelan un poco más y por las tardes vas haciendo un juego indie con tus colegas y todo ¿no? si esto te gusta a saco a saco a saco y sin miedo ¿no? sobre todo porque hay un poco ese síndrome del impostor que hay a veces de decir vale sí yo creo que más que al contrario o sea más que creerte que eres un crack dibujando lo que le ocurre a la mayoría de la gente es que dibujan muy bien pero tienen eso de decir pero ostras y cuando esté yo con gente que lleva 30 años dibujando y qué voy a hacer y no voy a dar la talla y joder qué miedo eso hay que vencerlo totalmente y yo creo yo he aprendido que yo creo que eso es como un instinto de supervivencia en este rollo quiero decir si no tuvieras dudas de lo que hace no hubieras llegado a donde has llegado o sea quiero decir con el primer monigote que hubieras hecho de pequeño hubieras dicho fenomenal a otra cosa y seguirías dibujando igual ¿sabes? entonces tiene que haber esa mezcla y esto es un poco conocerse uno y saber sus puntos débiles y tal yo siempre he dicho que este rollo es siempre he dicho porque soy muy pesado que este rollo es una mezcla entre impresionarte o acobardarte con algo que ves en plan de eso entras al artstation y dices wow o sea este tío o esta tía es un animal ¿dónde va? ¿cómo ha hecho esto? y luego inmediatamente después decir esto lo hago yo y ponerte a hacerlo aunque sepas que no te lo vas a hacer ¿sabes? pero tienes que tener esa mezcla entre orgullo y desafíos ¿sabes? de decir esto me impresiona jodín que guay pero no te acobardes es como ¿y cómo lo ha hecho? a ver y probarlo y ya está y esto o sea esta sensación yo creo que no se le va a pasar a nadie nunca supongo ¿no? a mí no se me ha pasado desde luego y yo que sé cuando te confías entras en un juego de VR ¿sabes? y lo que sabías de cómo hacer los objetos al aire y ahora por la tarde que haces esto cómo se hace tal también es un tuto hablas con un colega y hacerlo y mañana oye palmadita mira ya has aprendido una cosa más ya está siempre intentarlo sí muy bien tío pues mira ya llevamos un muy buen rato creo que vamos a dejar a esta gente que se vayan a merendar que tendrán sus cosas que hacer y oye pásate por aquí más veces que se te echa de menos joder que tienes mucho que contar aquí hay gente que quiere escuchar todas esas cosas yo me encanta hombre toda tu sabiduría no es que seas viejo Adolfo no es que seas viejo pero sabiduría tienes un huevo 40 palos realmente digo media vida con suerte suelo decir tío yo tengo 47 o sea no te quejes cabrón pero tus 47 que mira lo mira qué tipo qué tipazo te quedan por lo menos otros 10 o sea que ahí lo vas a dejar vale tío pues muchísimas gracias un abrazote encantado otro para ti venga chao tío chao luego y hasta aquí gente esta charla podcast con el gran Adolfo Navarro espero que os haya gustado de verdad si es así dadme un like compartir el vídeo suscribiros al canal y sobre todo muy importante dejadme vuestras preguntas abajo en los comentarios para que las podamos resolver y si tenéis alguna pregunta específicamente para Adolfo pues él estoy seguro que en algún momento estará encantado de responderos gente sin nada más me voy a despedir de todos vosotros voy a seguir haciendo mis papeleos porque si no puede que acabe en la cárcel y sin nada más os mando un fortísimo abrazo nos vemos aquí en el próximo vídeo